La paralización de la docencia ya es efectiva desde el pasado martes. El reclamo de quienes promueven el arte y la cultura a través de la educación artística especializada es para que se dignifique la labor que instruye, forma y educa y que no solo se limita a un simple pasatiempo. Al licenciado Danilo Medina, a que salve las escuelas de bellas artes que están pasando por uno de los peores momentos debido a la falta de salarios dignos. Los 32 maestros de bellas artes en esta ciudad, cuyo 50% devenga un sueldo de apenas 5 mil pesos, anunciaron su participación en la marcha en que participarán todas las escuelas del país con el fin de llevar el reclamo hasta el Palacio Nacional. Desde el martes de esta semana, los profesores de la Bellas Artes Santiago nos unimos de manera categórica al llamado a paro nacional. En el caso de Santiago, hay 32 profesores y increíblemente el 90% gana menos de 8 mil pesos. La institución, que funciona en una estructura antiquísima de la ciudad, deplora el poco interés de las autoridades en resolver una situación que ha llegado a rozar la crisis, dado que también se les redujo un 60% a la subvención que recibe para operar. Los problemas son tan medulares como la falta de instrumentos, mobiliario, maestros y capacidad física para acoger a más alumnos, más allá de la matrícula de 652 que poseen. Y muchas veces tú llegas a tu aula y si tienes la pizarra, tal vez está rota. Si necesitas el teclado, es posible que no esté. Un pueblo sin educación de la identidad de la cultura dominicana simplemente está condenado a la ignorancia. Me duele mucho decirlo, pero es un mensaje que queremos mandar. El gobierno, las autoridades están diciendo que nosotros como artistas somos menos. Los maestros y maestras de bellas artes respaldados por la Asociación de Profesores aseguran que sin las artes no hay una completa revolución educativa, por lo que reclaman su inclusión en el 4%. Son egresados de estas aulas de artes artistas como Maridal Hernández, Georgie Morel, Lincoln López, Pembianzán y Guillo Pérez. En Santiago, Yomaira del Rosario, Informativos Teleantillas.